¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, espero que se encuentren súper bien. Hoy día les traigo un video sobre cómo voy con mi peso. Ya que me habían estado preguntando mucho por eso, la verdad creo que cada vez que hago un video en vivo siempre me están preguntando por mi peso o cómo hice para adelgazar y ya no están los cachetazos que tenía y todo eso. Así que chicas, es algo que me habían estado preguntando mucho, pues así que quería tomar este tema. Bueno pues chicas, quería tomar este tema ya que me habían estado preguntando bastante, bastante, bastante. La verdad, cada vez que he hecho un video en vivo siempre han estado preguntándome. Y bueno, no es mucho que decir. Ya ustedes saben que yo me propuse en bajar de peso, pero no estuve haciendo ninguna dieta porque la verdad no sirvo para una dieta. No es que no sirva, sino es que no tengo mucha fuerza de voluntad. Me gusta comer rico y así que la verdad se me hace muy difícil bajar. Yo sé que hay muchos en contra de las pastillas o lo que sea, pero chicas, yo es la primera vez que he probado pastillas para adelgazar y me han funcionado. No las estoy utilizando todos los días que digamos para nada. Siempre tiene que el cuerpo descansar un poquito de eso porque si no, pues tu cuerpo va a estar dependiendo siempre de esta pastilla. Y ustedes saben que lo que estoy tomando son unas pastillas. No son un té ni nada de eso, chicas, porque algunas piensan que es un té. Para nada. Eso es unas pastillitas que yo las tomo. Solamente las tomo 14 días o 28 días. La primera vez que tomé, ya las tomé 28 días que se las había comentado a ustedes. Y con eso, pues recuerdo cuando le hice el video, yo estaba tomando las pastillas, pero no estaba, ya había finalizado nada, nada. Simplemente había comenzado a tomar las pastillas. Cuando tomé las pastillas estaba pesando más o menos 72, más o menos así. No recuerdo muy bien, chicas, pero cuando terminé los 28 días de tomar las pastillas, terminé pues con 64 kilos. Así que había bajado bastante, la verdad. Para mí, bajar 5 kilos en 28 días, para mí fue bastante. Que sí lo notaron muchísimo porque mis cachetes ya no son como que muy redonditos ahora. Y ahora incluso yo ya no tengo ni que mucho la necesidad de hacerme más contorno como antes, que tenía que estar batallando haciéndome contorno. Hasta incluso les debo confesar que antes cuando editaba mis fotos, me desinflaba un poco los cachetes. Ahora cuando edito mis fotos, ya no lo hago. Así que, yeah. Bueno, chicas, yo tomé los 28 días, luego descansé de los 28 días. Después que acabé, me fui a pesar y estaba en 64. Punto y poco. Pero sí había bajado. O sea, yo no me había sentido mucho, la verdad, porque la verdad que a veces cuando yo me miro al espejo, pues no me siento delgada. No sé qué tendré en mis ojos. Esto debe estar medio traumada, tal vez yo. Y bueno, sí como que no me conformaba, no me conformaba mucho con mi cuerpo, la verdad. Las redes sociales sí me han hecho sentir muy malita y yo creo que me han hecho sentir muy mal. Me han bajado tantísimo la autoestima que, bueno, yo también se los he permitido a esas personas que siempre me han estado molestando mucho. Ustedes saben que hasta Porky's Doll me han llamado, pero ya no soy Porky's Doll. Ahora la verdad, pues lo hago más porque yo quiero sentirme bien conmigo misma y también quiero entrar en mi ropa, que algunas prendas que hay que estar como que, ay, como que acomodándose. Y la verdad, pues es un poco fastidioso. Yo sé que como mujeres nos comprendemos mucho cuando, por ejemplo, tenemos una prenda que nos gusta, nos encanta y queremos que esa ropa nos quede perfecta. No tan perfecta, pero al menos que no se nos vea como que los rollitos o que no se nos note un poco raro la ropa. Entonces, nosotras queremos sentirnos bien con nosotras mismas. Así que no vayan a pensar que siempre cada vez que uno se hace algo, uno se hace un arreglito, siempre es para alguien. No, uno siempre quiere mirarse al espejo y sentirse bien. Por eso que yo, la verdad, como les dije, yo nunca había tomado pastillas. Es la primera vez que tomé estas pastillas. Después de los 28 días, yo descansé de tomar las pastillas como dos semanas más o menos. Perdón que estoy apagando el aire. Dos semanas descansé de las pastillas y fui comiendo normal. Igualito, cuando tomé las pastillas, comía normal. Lo que sí hacía era tomar agua, no tomar muchas azúcar. Y también lo que ella hacía también era cenar temprano. O sea, a las 7, 7 y media ya cenaba, máximo ya no cenaba muy tarde. Porque ustedes saben, pues chicas, porque, por ejemplo, a veces tú comes y ya de frente te vas a dormir. Eso es algo que muchas cometemos ese error. Cuando uno come, pues no tenemos como la comida digiere. Entonces, lo que yo hago a veces es salir un poquito a caminar antes de dormir. Que eso, la verdad, me funciona. Bueno, luego después que descansé las dos semanas, volví a tomar las pastillas. Pero poco tiempo, la verdad. Las pastillas me mantenieron porque, la verdad, yo sí estuve. La verdad, yo sí confieso que esos días estuve con mucha ansiedad. Estuve con mucho estrés. Y aparte, como me sentía demasiado estresada. Yo creo que, normalmente, creo que como cualquier mamá se estresa. Pero me sentí demasiado estresada. Me sentí muy estresada que llegué al punto de que me daba mucha ansiedad. O sea, yo estaba aquí en casa. Ustedes saben que al estar en casa todo el santo día, a veces te da por comer algo. A veces, ay, un poquito de una galletita. Ay, voy a servir un poquito de arroz. Ay, que no sé qué, no sé cuánto. Y vas comiendo, comiendo y comiendo. Entonces, yo tomé las pastillas, pero 14 días. No las tomé mucho porque, la verdad, este... Con esta ansiedad que me dio del estrés, sí, como que solamente me mantuvo nada más, chicas. No adelgacé ni subí de peso. Estoy ahorita en 65 kilos porque estaba en 64.5. Y ahorita, pues, estoy en 65 kilos. Así que solamente tengo 500 gramos de más. Pero, este... Ahorita estoy así, chicas, en el peso. He vuelto a tomar las pastillas porque descansé de tomar de las pastillas. Igual, descanso dos semanas, un poquito más. Y continúo con las pastillas. Y luego así, descanso, descanso. O sea, no las tomo seguido ni que... Ay, no, ningún día paro. Para nada, chicas. Hay que descansar un poquito, ustedes saben. Y hasta el día de hoy no me ha perjudicado en nada. O sea, no me ha pasado nada, chicas. Porque yo sé que muchas... He recibido comentarios que me dicen, paro, paro, tú no puedes tomar, que no sé qué. Pero ustedes saben que cada... Como uno dice, cada quien es adulto y sabe lo que hace. Yo sé que hay chicas que tal vez a todo ser humano no les funciona igual. Y como dice ahí en el formato de las pastillas. Dice que depende de la gordura de cada persona. Depende de cada persona. Siempre va a ser como que el resultado que te va a dar. A mí me bajó 28... En 28 días me bajó 5 kilos. Tal vez a ti te puede bajar más. O sea, tal vez a otra persona le puede bajar muchísimo más. O otra persona que tal vez solamente le baje 2 kilos. Por ejemplo, Juan también estuvo tomando lo mismo tiempo que yo. Y él bajó 6 kilos. Él bajó más. Un kilito más. Pero la verdad yo sí he sentido diferencia en mis pantalones. Principalmente porque ya pompas ni tengo. Porque se me han adelgazado. Aparte que se me adelgazaron bastante por mi bebé. Porque yo le estoy dando lactar. Y bueno, siempre me dicen que los bebés varones adelgazan y todo eso. Pero la realidad tal vez no en todos los embarazos. No en todas las mujeres le pasa eso. Porque a mí recién que me pasa esto. Pero no puedo decir realmente que si ha sido solamente la lactancia. Porque hasta ahorita del día de hoy mi bebé tiene 6, casi 7 meses. Y sigo dándole de lactar. Pero yo no sé si sea eso realmente. A mí, o sea, lo que sí estoy contenta. Porque yo sigo produciendo bastante leche para mi bebé. Y bueno, la verdad que sí. Ahora les voy a enseñar las pastillitas. Porque cada rato me preguntan, chicas. Y la verdad quería hacerles este video para que ya sepan un poquito más. Y ya luego después de nuevo les voy a actualizar un poquito sobre este tema. Así que voy a traer las pastillitas para que ustedes la puedan apreciar. Y ya ustedes puedan ver este... Bueno, mi esposo la compró la semana... La vez pasada la compró en internet. Que la compró en la misma página. Pero nos costó más carito, la verdad. Y ahora pues yo se lo compré a una brasilera que ella los pide. Y me sale más como barato. Porque ella pide en cantidad, pues no. Ella pide más en cantidad porque ella vende por acá. Y así que yo le compré de esa manera. Así que les voy a enseñar. Tengo las pastillitas. Estas me vienen acá. Sasha lo abrió. Recuerden que estaba haciendo un video en vivo en Instagram. Y ella pues lo abrió. Pero la cajita me viene así. Es un detox. Pero acá dice que supuestamente es natural porque tiene hierbas. O sea, si yo lo abro, yo les enseñaría realmente cómo están las pastillas adentro. No son esas pastillitas de colores. No son para nada. Tiene como adentro la cápsula. O sea, es transparente y se ven las pajitas, las cositas ahí que tiene. Y bueno, estas son. Y este... Acá vienen dos pastillitas. O sea, dos cápsulas que vienen acá que tienes que tomarla antes de tomar el desayuno. Y solamente es una vez. Un paquetito al día. Nada más. En la mañana nada más tienes que tomarla. Y luego pues te tienes que... Tienes que... ¿Cómo se llama? Consumir bastante líquido. Y lo que sí hace es esto. Que te quita un poquito el... ¿Cómo se dice? Te quita un poquito el apetito. O sea, en mi caso, chévere. Porque la verdad, como les digo, a veces me da mucho por comer demasiado. Pero hay días en que sí. Cuando he comido... Cuando he tomado las pastillas. Les digo que... Yo soy de las personas que cuando tengo hambre, tengo hambre. Y cuando he tomado las pastillas. Como que comía solamente la mitad. Nada más del plato. Y lo demás dejaba. Y a veces uno come de vicio. A veces la verdad. Uno come, come, come. Hasta ya sentirse. Ya, ya me llené. Así ya estás, ¿no? Entonces a veces comete mucho ese error. Y la verdad, a veces no comemos lo suficiente. O sea, no comemos lo que en realidad tu cuerpo necesita. A veces comemos más, más, más. Hasta sentirnos ya empachados. Que ya voy a desabrochar mi pantalón para sentarme. Entonces no quiero estar así ahorita. Pero la verdad, a mí sí me ha funcionado bastante. Yo sé que hay muchas chicas que estarán en contra o no. Pero a mí me piden un video, chicas. Yo se los estoy diciendo. Y este es mi punto de vista. Y bueno, eso es lo que me ha pasado con las pastillas. He oído bastantes comentarios también. Pero ya cada, depende de cada uno. Y bueno, para que no me quejo. Me ha funcionado. Pero como les digo. No lo tomen a cada rato. Tómenlo un mes, dos meses. Y descansen. Y luego lo vuelven a tomar. No vayan a cometer el error de que después de tomar. Vayan a estar come, come, come. Míranse en la alimentación también. Yo para ejercicios. Si yo tuviera un poquito más de tiempo. Lo haría, chicas. Pero YouTube es mi trabajo. Y pues yo hago mi trabajo aquí. Mi casa. Me ocupo de mis hijos. Que para mí es un trabajo muy fuerte. Ahorita André lo tengo aquí echado en una camita. Aquí he echado en la alfombra. Y de esta manera pues puedo grabarles este video. La verdad. Porque a veces se me hace un poquito complicado. Poder dividirme. Para hacer tantísimas cosas. Pero espero que les haya gustado el video. Para que ustedes sepan. Pues como estoy bajando de peso. Porque me habían estado preguntando mucho. Por ejemplo. Mis brazos se adelgazaron un montón. ¿Ven? Se adelgazaron bastante. Pero. O sea. Están flacos. Miren. Pero. Esto de acá. Son los bracitos de murciélago. Estos de acá. O sea. Antes sí tenía más. Pero ahora. Miren. Está un poquito aguado. Porque ese es la vejellas. Eso va a estar. Por ley. Hasta de viejita. ¿No? Los brazos de. Creo que me voy a poner una cinta. Creo que hasta de viejita. Vamos a llegar con los brazos. Sí. Pero a mí me ha bajado bastante. Porque antes tenía más. Y ahorita ya no estoy haciendo los masajes. Chicas. Estoy pensando en comprarme la maquinita. Para los masajes. Para yo hacérmelos aquí en casa. Así que. Ya busqué. Cuál es la máquina. Y todo eso. Así que. No sé. Estoy pensando. Bueno. Mi esposo. Pensando. Que quiere regalarme esa. Y el hijo. No te voy a decir que no. Y la verdad. Pues bueno. Así es como están mis brazos ahorita. Me han adelgazado bastante los brazos. Me han adelgazado bastante lo que es los cachetes. Aquí por ejemplo. La papada me está bajando un poco. Aunque por sí. Bueno. Mi papada no importa. Pero igual les voy a estar enseñando. Este. Como ahorita estoy con la ropa y todo eso. Bueno chicas. Voy a ponerme aquí el micrófono. Para que ustedes me puedan escuchar. Ok. Este pantalón. Les confieso. Que este es uno que ustedes a mí nomás no me habían visto. Porque no me quedaba. Este pantalón. No me quedaba. Y ahorita. Pues me queda. Pero un poquito suelto aquí. Ok. Ven. Un poquito suelto. Porque antes sí me quedaba. La verdad que les voy a ser sincera. Me quedaba apretado. Y no me sentía a gusto. Porque cuando uno se pone un pantalón. Y el pantalón te marca los rollitos. Uno no se siente bien. De verdad. Uno no se siente bien. Entonces. Ahorita por ejemplo. No se me ve así. Lo que sí. Es cambié de sostén. Por eso que se me ve como que esta parte. Así. Porque. Como que me los levanta los pechos. Por eso que miren. Mis pechos sí se me ven como que más. Más así. Pero ahorita el pantalón. Pues lo tengo de esta manera. Miren. Ven. Acá sí. En la diferencia se ve acá. En esta zona. Sí se ve. La parte de adelante. Por ejemplo. Ok. Ahí. Y como pueden ver. Ven. Ok. Bien chicas. Las partes de las pompas. Sí se me ha bajado bastante. Miren. Sí. Porque miren. El pantalón. Miren como me queda. El pantalón sí me baila. Porque miren. Estoy sin pompas. Sin pompas ahí. Ven. Pero en fin. Este. No sé. Ahorita debo de ser talla 34. Creo. Porque la verdad. Sí. Yo tengo las caderas. Esta parte de acá. Anchas. Por eso que no puedo utilizar. Como que un pantalón menos. Pero ahorita debo de estar en una talla menos. No sé. Creo yo. Porque sí me queda más sueltito el pantalón. No sé. No me puedo recostar. No me puedo venir más atrás. Porque ahí está. No sé si ustedes lo podrán ver. Ven. Ok. Pero en fin. Y eso que estoy con un polo blanco. Para que ustedes puedan ver. Porque si me pongo polo negro. Van a decir. No. La ropa negra adelgaza. Pero bueno. Estoy con este polito. Y la verdad. Pues no se me ve como que. Tanta panza aquí adelante. Ven. Los pechos. Sí que sí los tengo más levantados. Porque ya no estoy utilizando. Los. Los sostenes. Este. Deportivos. De vez en cuando. Sí los uso. Pero ahorita estoy cambiándolo un poquito. Porque. Más por mi postura. Chicas. Mi postura. Es la que me está molestando mucho. La espalda. Porque por el bebé. ¿No? Pero en fin. Eso es el resultado. Bueno. Pues mis dos. Eso sería todo. Chicas. Espero que les haya gustado este video. Y les haya sacado de dudas. Qué es lo que estoy usando. Para bajar de peso. Ya que me habían estado comentando. Muchísimo. Y bueno. Eso es lo que hago. Chicas. Tomo solamente. Estas pastillitas. Pero no las tomo. Todos los días. O sea. Sí las tomo. Solamente las dos semanas. Las tomo. Por ejemplo. Máximo 28 días. Y después descanso. Así que bueno. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Bye.